y presten mucha atención tras las graves denuncias realizadas por deportistas de un club adscrito a la liga de atletismo de santander el gobierno nacional se refirió al tema que dijeron sobre el caso jose chinchilla aníbal según lo manifestado el gobierno nacional rechazó de forma vehemente estas denuncias presentadas por algunas deportistas que tienen que ver con delitos sexuales y violencia de género dentro de la liga de atletismo de santander a esta hora el gobierno adelanta acciones para el esclarecimiento de los hechos y la orientación psico jurídica de las víctimas luego de las graves denuncias conocidas sobre el presunto abuso de algunas deportistas por parte de un entrenador en la liga de atletismo de santander la defensoría del pueblo aseguró que brindará acompañamiento jurídico y psicológico a las víctimas del aberrante hecho no podemos tolerar que se presenten casos de abuso sexual en contra de ninguna mujer joven adolescente o niña y mucho menos podemos permitir que eso ocurra en el escenario de las actividades de formación deportiva recordemos que el caso inició cuando cuatro deportistas denunciaron ante la fiscalía haber sido víctimas de abuso y maltrato sexual por más de dos años los hechos se remontan a dos mil diecinueve y hasta la fecha por parte del entrenador de la institución deportiva asimismo la secretaría de la mujer del departamento aseguró que la denuncia se mantiene en firme ante la fiscalía y que avanzarán para esclarecer los hechos donde nos encontramos trabajando en el establecimiento de los hechos para identificar las presuntas víctimas esto es materia investigación se encuentra en este momento en un material metodológico un programa metodológico según el icbf se han recibido más de nueve mil 900 procesos por violencia sexual de estos casos el 85 por ciento son niñas mujeres las que sufren de este tipo de agresión por su parte la federación colombiana atletismo se refirió al grave episodio en relación al entrenador giovanni vega estos hechos ya están en los debidos procesos disciplinarios en la respectiva comisión y deportivos y o jurídicos en las instancias correspondientes al momento ya son 30 atletas en su mayoría mujeres de escasos recursos quienes aseguran fueron acosadas por el entrenador